El Papa Francisco bendijo en el Vaticano la conformación legal de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes como asociación civil en México y animó al desarrollo del programa a favor de la juventud en el país. Escolas Ocurrentes es una fundación pontificia creada por Francisco en 2013 para promover el desarrollo de los jóvenes a través del deporte, el arte y la tecnología. Actualmente opera en diversos países, aunque sus proyectos centrales se desarrollan en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y Haití. Escolas en México significa llevar educación, llevar deporte, llevar cultura, llevar también tecnología a todos los muchachos que no la tienen. Por eso Escolas lo que busca es la inclusión y la paz. El proyecto incluye visitas a hospitales, encuentros ciudadanos, escuelitas de boxeo, promoción de campañas contra el bullying, las adicciones y el uso de la tecnología. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.